Este es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el garaje, el calentador de agua. La caja de breker, este es el sitio para lavadora y secador. Este es el primer baño. Con su ducha y su sanitario. Esta es la primera pieza, con clóser. Esta es la segunda pieza, con su clóser. Este es el clóser de la cocina. Esta es la cocina, sala, comedor, cocina. Y esta es la pieza principal, con el baño principal. Tenemos las dos duchas, el clóser de ropa, el sanitario, la ducha. Y la bañera. Y esto es en la parte de atrás de la casa, la nai. Y el patio trasero. Y la bañera. Y la bañera.